Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. Hoy lo siento, pero en este podcast voy a tener un tratamiento más informal, porque diciéndoselo sinceramente, estoy hasta los ovarios en la situación actual. Y se lo diré de una manera, vamos, ¿qué es eso de confinamiento selectivo? Ya es lo que me faltaba por oír. Ya es el colmo de los colmos. ¿Cómo puede ser que hablen con todo el morro de un confinamiento selectivo? Se lo dije en el primer podcast. Todo lo que es bueno provoca el bicho. Todo lo que le da diversión, sea ocio o cosas personales, provoca el bicho. El resto no. Pero esto del confinamiento selectivo ya me parece de risa. Es decir, a ver si lo entiendo. A usted lo confinan depende del barrio o de donde sea. Y solo puede salir para cosas importantísimas, como por ejemplo ir a trabajar. Es decir, yo me levanto por la mañana y vivo en un barrio que está confinado. Salgo de casa, me para un policía, le digo, no, es que voy a trabajar, ah, ningún problema, pero es que tengo que coger el metro y voy a ir hacia nada. No, no, no pasa nada, que guste a trabajar. Ah, bueno, no hay riesgo de contagio. Perfecto. Llego, por ejemplo, a la oficina o al lugar de trabajo, con más gente, con medidas más o menos plausibles para evitar el contagio del bicho. Pero no hay ningún problema tampoco. Puedo ir a comer con mis compañeros, entiendo, porque depende del barrio donde vaya a trabajar. Obviamente nadie me va a mirar o me va a decir si puedo o no puedo ir a tomar algo. O también me va a pasar eso. Ahora también van a revisar de dónde es cada uno para decirle que luego de trabajar tiene que irse corriendo a casa dejando a los compañeros con los que ha compartido todo el día, después de no saber si uno es sintomático o asintomático porque tampoco se hacen pruebas. Y el propio Ministerio de Saridad en su página web dice que los test no sirven de nada. ¿En qué quedamos? Es decir, para lo que no nos es tan divertido, no hay confinamiento. El confinamiento es solo, bueno, una especie de arresto domiciliario. Que lo digan claramente. Arresto domiciliario, señores. Que eso es lo que es, señoras, señores, extraterrestres, individuos sin sexualidad alguna ni género alguno. Yo es que ya me parece un cachondeo. Pero es que encima vuelven a hacer lo mismo que en la última crisis, por favor. Ya no con la economía. Ahora ya es la responsabilidad individual. Es que la gente ha relajado. La gente no se ha relajado. Que puede haber algún imbécil que pasa de todo. Pues eso pasa en todas partes, por favor. Pero qué manía es esta de cargar la culpa otra vez al ciudadano. Reconozcan que ustedes no han sabido hacer su trabajo ni aquí ni en la cochinchina, por favor. ¿Qué es eso de ahora encima responsabilidad individual? Si hemos hecho todo lo posible, si nos hemos pasado tres meses encerrados en casa, que no hemos podido ni disfrutar ni con amigos ni nada. Y lo hemos hecho, como dicen ustedes, por responsabilidad individual. Y ahora que encima disponen ustedes, señores gobiernos, de las comunidades autónomas, de todas las competencias que les ha traspasado el gobierno central, ahora hablan de responsabilidad individual como si fuéramos nosotros, los ciudadanos, los que lo hacemos mal. Yo soy de Barcelona. Y aquí en Barcelona hay una concentración de gente, de población, muy elevada. Y no estamos teniendo los problemas de Madrid. ¿Cuál le puede ser la diferencia? ¿Cómo es que hay zonas que hay más contagios que otros? Pero es que estamos en las mismas. ¿Qué contagios? ¿Cómo narices detectan los contagios si realmente los test no sirven de nada? Y lo dice la propia web del Ministerio de Sanidad, preguntas frecuentes sobre el COVID y el SARS-CoV-2. ¿Cómo narices detectan los contagios cada día? Y es que yo no lo entiendo. ¿Nos están tomando el pelo? ¿Qué pasa? Es como otra cosa que está sucediendo. ¿Cómo puede ser que en la época que hay, los centros de salud, los CAPS, los centros de atención primaria y otros, no hay médicos? ¿Pero qué narices está pasando? ¿Qué pasa? ¿Que también están intentando joder más el sistema sanitario después de todo lo que ha pasado? ¿Los médicos están demasiado agotados y no han puesto medios para poderlos sustituir? Pobre gente, después de todo lo mal que lo han pasado durante la primera oleada de esta situación del bicho. ¿Es que no hay medios? ¿No hay ganas? ¿Quieren que la gente se muera de otras cosas? Y es que yo no lo entiendo. La tira de gente me lo está diciendo. Son de varias comunidades autónomas. Son de varias ciudades de España. Y todos me dicen lo mismo. ¿Es que no se puede ir al médico porque dicen que no hay médicos? ¿O no pueden atender? ¿Pero qué es esto, por favor? ¿A quién están culpabilizando? ¿A quién quieren joderle la vida? Es que lo siento por hablar así, pero es que esto ya no hay quien lo aguante. Es que ya no se aguanta por ninguna parte. Damos y amazonas. Damas y caballeros. Es que ya es un cachondeo total. Es decir, nos están tomando el pelo ya. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que dentro de casa no voy a contagiar a nadie? ¿Qué es eso de no reunirse más de seis personas en Madrid? ¿Qué narices es eso? Antes eran diez. Ahora son seis. El tema de la distancia. ¿Usted cree que estar a un metro y medio o dos de golpe ya no hay bicho? ¿El bicho desaparece a esa distancia? ¿Está corriendo una maratón, le da un infarto, se muere? Es que al final ya es un cachondeo. Por favor, esto ya es el colmo de los colmos. Intentar vender el miedo. Es como a todos los medios de comunicación. Intente usted no escuchar nada del bicho. Es imposible. Ponga la radio. Lea un periódico online. Se compre un periódico. Encienda la tele. Es imposible que no hablen del bicho. Tengo amistades en todo el planeta. Y cuando digo en todo el planeta, es en absolutamente todo el planeta. Ahora con la situación actual hablo más que nunca con estos amigos. Y cuando les explico que en este maldito país solo se habla del bicho las 24 horas, no lo entienden. Es que no lo entienden. Ahí es un tema periférico. Bueno, está pasando X con el bicho. Ahora ha pasado lo otro con el bicho y ya está. Aquí no. Aquí es un bombardeo las 24 horas. ¿Para qué? ¿Para meter miedo? La gente tiene otras preocupaciones. Hay muchísima gente que se ha quedado sin trabajo. ¿Qué es esto de meter también el miedo por las ocupaciones? O sea, cada vez están aumentando. En zonas como en la que yo vivo, están aumentando los robos. ¿Por qué están aumentando los robos? Porque la gente no tiene dinero. Entre ERTEs, despidos, reestructuraciones empresariales y mil historias más, la gente por algún sitio tiene que salir. La gente necesita comer. La gente necesita muchas cosas. Y solo nos están intentando meter el miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no hay dinero. Se lo han gastado todo en putas. Como ciertos partidos políticos. ¿Qué narices ha pasado? ¿Quieren aumentar la carga fiscal? ¿Para qué? Es que no tienen suficiente ya. Es que... ¿Qué más quieren? Somos uno de los países con los sueldos más bajos en comparación a la carga fiscal en impuestos que hay. ¿Qué más quieren ya? Por favor, es que esto ya es inadmisible. Es que lo siento. Es que ya estoy hasta cabreada. ¿Qué quieren exactamente? ¿Otro experimento de ingeniería social? ¿Como el confinamiento? Para ver cómo reacciona la población. No se atreven a volver a confinarnos porque saben que la mayoría ya se han dado cuenta de que es una tontería. Pero eso sí, que la economía fluya. Es decir, usted no puede estar con más de seis personas en según qué zonas. No puede estar con más de diez en según qué otras. Pero eso sí, distancia de seguridad de un metro y medio o dos. Cuidado. Y sobre todo lleve mascarilla. O ya si lo prefiere, el bozal. Porque yo ya lo llamo el bozal. Que es útil. Sí, pero es que ya está bien. Por favor. Que nos tratan de idiotas. Lo de limpiarnos las manos cada dos por tres con un gel hidroalcohólico y mil cosas más. Que dice... Pero a ver, ¿qué se creen que somos idiotas? ¿Qué se creen que somos idiotas? ¿Por qué no lo hemos hecho cada año con la gripe? ¿No era tan importante? Con la de muertos que hay de gripe cada año. La de infecciones respiratorias que hay cada año. Es que ya está bien. Y encima, el colmo de los colmos. Confinamiento selectivo. Pero selectivo solo para no joder la economía. Porque joder la vida de la gente ya les da igual. Es decir, que la gente ya no tenga ni vida. Arresto domiciliario puro y duro. Arresto domiciliario. Dígalo bien. Esto es un arresto domiciliario. Ahora, usted solo puede salir de casa para comprar y para trabajar y para ir al médico. Y poca cosa más. Por favor, que nos están tomando el pelo por todas partes. ¿Qué clase de experimento de ingeniería social es este? ¿Qué clase de manera de intentar meter miedo es esta? Por favor, es que basta ya. Despierten ya. Estimados conciudadanos. Estimadas conciudadanas. Por favor, dense cuenta ya que esto no puede ser. Es que nos están tomando el pelo por todas partes. Es imposible seguir viviendo así. Y quieren que estemos así hasta 2022. Hasta 2022 con miedo al bicho y a que aparezca una vacuna. Pero ustedes se han dado cuenta de que esto es inasumible. Llevamos con esta tontería casi ocho meses ya. Casi ocho meses. ¿Usted se imagina aguantar dos años más? Es que usted se lo imagina. Es imposible aguantarlo. ¿Qué será lo próximo en vez de confinamiento selectivo o arresto domiciliario? ¿Cómo lo van a llamar ya? Porque esto ya es el colmo. Es decir, encima por barrios. Es decir, de un barrio al otro. Ahora hablo del caso de Madrid, ¿no? Pero de un barrio al otro no pasa nada. Es decir, si usted vive a 50 metros de una calle que forma parte de un barrio que ha sido confinado selectivamente, no pasa nada. A usted no le va a pasar nada. Pero los de las dos calles más allá, uy, cuidado, que eso es muy peligroso, ¿eh? Hay un riesgo de contagio del bicho de la repera. Hombre, por favor. Y encima lo mismo de siempre. Es que la gente se relaja en las medidas. ¿Cómo se va a relajar la gente en las medidas? Es que la gente tiene que trabajar y tiene que moverse para vivir. Es que, ¿quién me dice a mí que no se ha contagiado en el metro, en el autobús, en un barrio concurrido, en una calle concurrida, al entrar en una tienda? ¿Dónde? Si encima lo que detectan, y lo vuelvo a repetir por tercera vez, lo que detectan no es fiable, según el propio Ministerio de Sanidad. Entonces, ¿de dónde narices sacan los números? ¿De dónde narices están sacando los números de tantos contagios y tantas historias? ¿Qué es lo que pretenden al final? Información tan contradictoria aquí y allá. Unos por política intentando dejar mal al gobierno central y después haciéndose las víctimas y mil historias. Yo quiero las competencias, pero ahora que las tengo le pido ayuda, que haga algo. El gobierno central, no sé qué, sí, sigo hablando de Madrid porque es el caso más flagrante de estupidez humana. Y lo siento, no tengo nada en contra de los madrileños. Me encanta Madrid, me encanta el casco antiguo de Madrid, me encanta Lavapiés, adoro Madrid. Así de claro lo digo, por mucho que sea de Barcelona. Y quien no le guste, que no me escuche. Y disculpen que me haya molestado, pero es que esta situación ya es insostenible. Digo, ¿qué será lo próximo? De verdad, reflexionemos todos, por favor. Que están volviendo a jugar con el lenguaje. Es que nos la están metiendo por la escuadra otra vez. Es como con las guerras, ahora ya no hay guerras. Ahora hay, ¿cómo lo llaman ahora? Ya no son tropas. Ahora ya no es la guerra. Ahora son tropas de paz. En una misión de pacificación. Venga ya, hombre. Ahora, ¿qué será lo próximo? ¿Hacer como en los Simpsons? Cuando el sueño en que Lisa Simpson es presidenta. Un reajuste a reembolsar en vez de una subida de impuestos descomunal. Una estafa fiscal llamada con un nombre. Reajuste a reembolsar. Claro, suena muy bonito. Suena muy bonito porque hablan bien las cosas. Están jugando con el lenguaje que me... Vamos, Orwell se debe estar retorciendo en su tumba. El autor de 1984, el famoso gran hermano, por decirlo así, se va a estar revolviendo en su tumba. ¿Cómo están jugando con el lenguaje? Ni él mismo se lo pudo imaginar. Bueno, ya me he desfogado bastante. Gracias por escucharme y por favor reflexionen un poco de la manipulación que estamos sufriendo todos en España al menos. Porque es el caso más flagrante. Por favor, reflexionen. Gracias por escucharme y que tengan una muy buena tarde.